Mi nombre es Tadel Osorio, tengo 25 años. Estudié en Atadolo Sano, diseño gráfico. Aunque no lo ejerzo como tal, desde que salí de la universidad me dediqué 100% a modelar. Soy una persona muy perfeccionista, entonces trataba de que mis trabajos fueran impecables, los mejores, y eso representaba que yo trasnochara, pasara de largo. La materia más difícil, en eso no trasnochaba tanto, pero para mí era historia del arte. Bueno, la verdad, yo ya pasé la experiencia de montarme en bus, sé lo que es montarme en bus, transmilenio, todo, transporte a vivir por haber. A veces me tocaba, oye, llámame en 2000, por la puerta de atrás me montaba si no tenía el pasaje completo. ¿Y por qué sencillamente no me vuelvo a montar en un bus o en un transmilenio? Por mi seguridad. Casi me atracan y casi me muero literalmente yo en el bus. Como lo que sea, desde siempre todo el mundo me ha envidiado eso, porque como hamburguesa, pizza, perro, lo que sea que es lo que se me atraviesa y no engordo jamás. Siempre, pues lo que siempre se ayuno como en mi vida cotidiana, normal y rutinaria, digamos por así decirlo, huevos, dos huevos, revueltos, pericos, a veces les echo los revueltos, jamón, con arepita, hay unas arepitas ahorita que salieron de semillas de chía, son súper ricas con eso. Y un chocolatico, una aromática. Me encanta la comida de mar, soy como buena barranquillera, buena costeña, me encanta todo lo que tiene que ver de mar. Algo que no me comería, bueno, algo que no me gusta definitivamente, que ya lo he probado y no me gusta, es el hígado. Ya había venido y todo, pero el tema de, digamos, venir sola, estudiar sola, fue una experiencia de nuevo mundo. Y el tema acá fue difícil porque siempre he sido una niña demasiado consentida, no se va a cocinar, no se va a coger bus, soy medio desorganizada, soy más que todo desorganizada, es cuando me voy a arreglar, no sé qué ponerme, entonces saco todo lo que tengo, lo que me quiero poner y lo dejo todo regado en la cama. O sea, para mí fit es como comer así, saludable, pero yo como muchísimo, o sea, una ensalada, jamás me comería una ensalada. Ni de almuerzo ni de comida, o sea, quedo con hambre todo el día, como muchísimo. Digamos que como arroz, todo eso sí lo como súper bien, pero trato de incluir mucho en mis comidas proteínas y mucha ensalada. Fue espectacular mi niñez, la disfruté muchísimo, de todo, siempre. Mi mamá ha tenido muchísima confianza en mí desde siempre, nunca me ha puesto problema para nada. Y cada vez que voy allá no me quiero regresar por acá, nunca, o sea, es durísimo. Claro, el hotel mamá es el mejor, yo quiero venir acá a cocinar, atender cama, todavía me lo hacen todo. Me gusta mucho deportes a motor, como por ejemplo las motos, los carros, monto motocross, hago algo de motocross, entonces por ese lado también. Todo lo que es deportes a motor sí me apasiona. Pero me pueden encontrar en Instagram, arroba Tael Osorio, con TH, Tael Osorio. En Facebook también, Tael Osorio Redondo, en Twitter igual, o sea, me aparecen, creo que lo mismo en todos lados, Tael Osorio. Snapchat igual, entonces no hay pierde ahí, porque tengo como las mismas redes sociales en todos lados, es el mismo nombre. Gracias.